Muchísimas gracias Pamela y nosotros en este momento continuamos con mucha música de la buena. Ahora nos vamos a la música típica y están con nosotros los muchachos del Swing aquí en Buena Noche. Mi hermano, ¿cómo están? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está todo? Todo bien, todo bien. Ey, pero ¿verdad que hay Swing? Ay, que soy un artista delicado. Ey, eso es duro, ¿verdad que sí, muchachos? Sí, ¿de dónde son ustedes? Somos de Sabaneta, de Iásica, Veragua. Sí, saludo allá a Sabaneta, a todos los muchachos en sintonía con nosotros, de verdad que sí. Me cuentan que hay un popurrí navideño buenísimo que ustedes hacen. Sí, los muchachos del Swing decidimos hacerle un gran homenaje a esa leyenda, a lo que es y fue en vida en General Laguito. Ay, sí. Y los muchachos del Swing les vamos a brindar eso más adelante. Qué bien. Hay unos temas promocionales que luego ya estaremos conociendo de ustedes, temas nuevos que vienen por ahí. Inédito. Sí, sí. De nosotros propio estilo. Ay, eso está buenísimo, de verdad que sí. Bueno, pues vamos a meter mano, ¿verdad? Y gracias a ustedes vamos a conseguir la gozadera. Los muchachos del Swing están aquí en Buena Noche. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No te das cuenta que yo sufro por tu cariño, que me destroza cada rato el corazón. Al amagado a buscarme pa' tu casa, y en el camino me ha metido en fuecozón. Era otro que tenía la malvada, que era mamá que me hace caer en el camino. Y me ha metido ese tablazo en la cabeza, y casi gente me ha matado ese mangrino. No te das cuenta que yo sufro por tu cariño, que me destroza cada rato el corazón. No te das cuenta que yo sufro por tu cariño, que me destroza cada rato el corazón, y en el camino me ha metido en fuecozón. Era otro que tenía la malvada, que era malvada que me hace caer en el camino. Y me ha metido ese tablazo en la cabeza, y casi gente me ha matado ese mangrino. ¡A la gente verá agua! 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 ¡Todo lo sac y todo lo sac ¡A la gente verá agua! Esa malvada mujer no tiene pelas de dios Esa malvada mujer no tiene pelas de dios Que más de un hombre te echarme y un palo me derreco Que más de un hombre te echarme y un palo me derreco Los muchachos de los Unidos Los muchachos de los Unidos Esa malvada mujer no tiene pelas de dios Esa malvada mujer no tiene pelas de dios Que más de un hombre te echarme y un palo me derreco Que más de un hombre te echarme y un palo me derreco ¡Ay, guía! ¡Se dice, bebé! ¡Ay, guía! ¡Y llegaron a ellos! ¡Y en! ¡Los muchachos de los Unidos! ¡Bernsey! ¡Los muchachos de los Unidos! ¡Bernsey! ¡Bernsey! Ok, los muchachos del swing Le hemos hecho este gran homenaje a lo que es el general Eguito ¿Cómo es que dice mi compadre? ¡Bernsey! 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 Ay, yo no tengo aquí en familia Y estoy allá a su lado con ella ¡Ay, mi madre! Yo sé que te hago falta Que no he puesto a tu lado Ninguna de las Pacas Y en el año nuevo, y en el año nuevo Yo me encuentro el más triste Ay, porque mi corazón, porque mi corazón Ya la ley ya no existe Ay, porque mi corazón, porque mi corazón Ya la ley ya no existe El trinque pasai su Navidad sin su madre Le hizo Javier Ay, mi madre, que no quiero recordar Que en esta Navidad yo la voy a gozar Y en el año nuevo, y en el año nuevo Yo me encuentro el más triste Ay, porque mi corazón, porque mi corazón Ya la ley ya no existe Ay, porque mi corazón, porque mi corazón Ya la ley ya no existe Ay, porque mi corazón, porque mi corazón, porque mi corazón Ay, mi madre, yo sí me encuentro lejos Fue pasando a la impacua y un propio año nuevo Ay, mi madre, que no quiero recordar Que en esta Navidad yo la voy a gozar Ay, y me estoy aquí sufriendo Ay, y me estoy aquí sufriendo Y me estoy aquí sufriendo Para llevar esta vida Ay, el Señor que me acompañe El Señor que me acompañe Mi madrecita querida Ay, porque mi corazón, porque mi corazón Ya la ley ya no existe Ay, porque mi corazón, porque mi corazón Ya la ley ya no existe Los muchachos del fin Y eso Bueno, baby, Lugo 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 Bueno, baby, Lugo